La gran noche hípica, salieron los participantes en la tercera del programa, Valvidí se quedó de última. Pincelada por dentro y Texan Queen a pelear en el primer lugar. Al tercero viene Juliana, Royal Blue queda cuarta, quinta está la Bicentenaria, Valvidí se quedó en el último lugar. Ahí lucha por el primer lugar, Pincelada está tratando de emparejar y por dentro Juliana también presiona y por fuera Texan Queen 3 peleando por el primer lugar. A cinco cuerpos en el cuarto corre Royal Blue, luego está la Bicentenaria, Valvidí en el último lugar. 23-1, los primeros 400 con Pincelada, Juliana por dentro, Texan Queen colocada en el tercero cerquita. Luego Royal Blue y mejora la Bicentenaria, Valvidí sigue en el último lugar. Pincelada domina pero Texan Queen es movida por Marcos Meneses por la parte exterior de la pista cuando están en los 400 metros finales. Texan Queen por fuera, Pincelada por dentro peleando el primer lugar. En el tercero se quedó Juliana para el cuarto la Bicentenaria. Por la parte interior queda el Royal Blue también en los finales. Entran en la recta final, Texan Queen se viene a la punta. La llegó a Pincelada, intenta volver por dentro para el tercero Juliana. Para el cuarto la Bicentenaria, Royal Blue quinta, Texan Queen adelante con Marcos Meneses. Pincelada intenta volver por la parte exterior, le pone punto final. La número 7, Texan Queen, Pincelada en el segundo, ganó Texan Queen. En el segundo Pincelada, en el tercero está arribando la Bicentenaria. Después Royal Blue con Juliana Valvidí en el último lugar. La Bicentenia